Acompáñame Señor, acompáñame Donde quiera que yo esté Tu palabra me alimenta, tu palabra me da fe Acompáñame Señor, donde yo esté Acompáñame Señor, acompáñame Donde quiera que yo esté Tu palabra me alimenta, tu palabra me da fe Acompáñame Señor, donde yo esté En la pena, en la alegría necesito que tú estés Para que me des tu fuerza y confiarte a la vez Sé que hay doces que me dicen que me alegre de tu fe Confío en tu promesa para yo te padecer Acompáñame Señor, acompáñame Acompáñame Señor, acompáñame Amén. Amén. Amén.